Para el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sabino Hermilo Flores Arias, en Colima hay condiciones para que se decrete la resolución de alerta de género, pues existen casos que se puedan tipificar como feminicidios. Una vez emitida la alerta de género, como consideramos que hay condiciones para que así suceda, pues que se activen y se intensifiquen acciones los tres órdenes de gobierno, tanto el federal, el estatal y el municipal, y se realicen acciones coordinadas, conjuntas, para que se logre la erradicación de la violencia en todos los ámbitos que sufre, que vive la mujer colimense. Desde su punto de vista, se deben fortalecer las acciones para prevenir cualquier hecho de violencia en contra de las mujeres. Es indudable que es una tarea gradual, constante, y que debe ser permanente para poder atender el tema de raíz. Finalmente, dijo que la Comisión a su cargo ha sostenido reuniones con las instancias de gobierno que tienen que ver con el asunto de la violencia de género. Para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos. Gracias. 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 Gracias.